Bueno, muy buenas tardes. Sí, la verdad que estoy muy contento de estar aquí, la considero hasta mi casa. Así me lo ha demostrado el fluo a la hora de contratar conmigo para venir, así me lo han demostrado la gente que trabaja aquí, la afición. Y entonces estoy muy contento, la verdad. También esto implica que mi familia está contenta. Aquí pasamos años muy buenos, estamos felices todos. Y bueno, conforme a lo que dice la gente, en algún momento pueden tener razones, es obvio. Todo va cambiando, todo va evolucionando, han pasado los años. Considero que ahora mismo soy un jugador mucho más maduro del que estaba. He podido ir a otros lados, vivir otras experiencias y eso también es aprendizaje. Entonces vengo con más ilusión que antes, porque también es verdad que sé la responsabilidad que hay, sé lo que espera el club de mí, sé lo que espera la afición. Y lo que tengo yo para este equipo. Vivo muy agradecido con este club y vengo con toda la ilusión de responder a esa expectativa y trabajar al máximo. Así que muy contento. La afición simplemente puede decir que va a encontrar del Bradian lo que no ha cambiado, su entrega, su actitud hacia el trabajo, hacia estos colores. Y vamos a intentar hacerlo de la mejor manera. Bueno, mira, es verdad que todos los que queremos al club, toda la gente que siempre sigue la franja, tenemos esa ilusión de que el equipo pueda ser siempre protagonista, de que pueda dar un paso más adelante, llegar a una final, pelear por un título. Y ese es el objetivo que tenemos en mente. Sabemos que tenemos que ir paso a paso, que es un torneo complicado, es un torneo difícil. Pero el club ha construido un buen equipo. Creo que ahora que me he encontrado con una infraestructura mucho más estable a la que dejé cuando me fui. Y eso también hace que nosotros los jugadores podamos trabajar de una mejor manera. El profe está haciendo un muy buen trabajo. Lo demostró el torneo pasado, que estuvo peleando el repechaje en su primer torneo. Y ahora yo creo que hay un grupo que está consciente de lo que la afición quiere, está consciente de lo que representamos. Y vamos a salir a pelearlo y a ir a por ello, a darle alegría a la afición. No solamente de entrar en una liguilla, yo creo que es durante todo el torneo. Yo creo que lo que tenemos que intentar es que la afición partido a partido se enganche con este equipo, se enganche con el trabajo, con la forma de jugar, con su entrega. Y que el equipo compita siempre tú a tú con cualquier rival. Bueno, al final yo creo que se nos salen las manos a todos, ¿no? Yo creo que al final todos los cambios al principio van a afectar, ¿no? Fue lo mismo cuando estuvo el repechaje, que por qué 12, tal. Y ahora simplemente todos sabemos las reglas del juego, todos comenzamos con las mismas posibilidades, así que tenemos que asumirlo, ¿no? Yo creo que el club tiene que, el equipo tiene que pensar en ir paso a paso, pero ponerse el objetivo de entrar directo, de evitar esa pequeña fase de repechaje. Y es lo que tenemos que enfocar a nosotros, ¿no? Al final, en el Juntemo tenemos que hacernos fuerte. Creo que en casa, por casa puede pasar mucho la clasificación directa y es lo que tenemos que pensar en partido a partido. Lo que te digo, el torneo se vuelve emocionante al final. Al final es darle emoción, que la gente también se divierta. Yo creo que estos partidos también van a hacer que la gente se divierta, que la gente se entretenga. No olvidarnos que esto al final es un deporte, es fútbol, y va a ser entretenido, ¿no? Que todos los equipos tengan posibilidades de pelear y poder clasificar. Bueno, se habla mucho de eso, pero también es verdad que esos equipos no regalan prestigio, ¿no? Y está en juego el prestigio, son los actuales campeones, están frente a su afición y no van a regalar nada. O sea, que al final es un equipo de enfrentarlos o a cualquier rival. Al comienzo o al final va a ser lo mismo, va a depender mucho de la actitud que nosotros pongamos, de la disposición que nosotros pongamos para afrontar el partido. Pero estoy seguro que ellos, en el inicio del campeonato, en su casa, estrenando el título, no van a querer perder. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en que nosotros hemos hecho una buena pretemporada, en que tenemos que estar bien preparados y tenemos que ir a afrontarlo de la mejor manera. Bueno, a Kevin lo conozco. Es un jugador que va a estar bien, que nos va a aportar mucho, ¿no? Tiene una condición técnica increíble, tiene esa velocidad, ese uno contra uno que va a ser importante. Y tengo la fortuna de poder compartir bastante con él. Y lo que han dicho, que llega un club que es muy familiar, que la gente lo va a querer, lo va a apoyar mucho si él se entrega. Y lo que tienen que hacer es eso, estar enfocado en sus objetivos y en los objetivos personales. Porque al final muchas veces decimos que no, que esto es colectivo, sí es colectivo, pero al final todos tenemos un objetivo personal. Y si cada uno trabaja para conseguirlo, al final la suma de todo eso hace que el equipo sea más fuerte. Entonces creo que es un jugador que nos va a aportar mucho, que está muy centrado, que tiene muy claro que quiere marcar una diferencia, que quiere venir y vino para quedarse aquí en este país y nos va a aportar muchísimo, ya lo verás. Bueno, la verdad que fue un gusto ser capitán de esta institución. Yo a este club lo quiero mucho, vuelvo y repito, pasé años increíbles de mi vida aquí. Mi hijo tiene una afición por este club que también lo hacía a uno ilusionarse mucho, pero bueno, ahora el profe ha decidido que el Mancu también es un jugador con mucha experiencia, que lleva mucho tiempo aquí. Y independientemente de tener o no tener el gafete, lo que te decía, el Brian que viene ahora con más experiencia, con más años y tengo que venir a aportar eso, esa experiencia, a trasladarle eso a los jóvenes y a trasladar ese ejemplo y ese trabajo desde el sitio que me toque, cuando me toque jugar, cuando me toque jugar, si tengo que ser capitano, si no tengo que ser capitana, hay que transmitir eso, esa unidad, esas ganas que tenemos que tener todos por defender este escudo y por salir adelante y porque la afición esté contenta durante todo el torneo y disfrute con su equipo. Sí, claro, obviamente la idea no es irlo en blanco, la idea es llevarnos los 9-9, ¿no? Al final son rivales complicados, por lo que te digo, al final el equipo tiene que estar mentalizado en ir a pelear, después partido a partido veremos qué pasa, pero la mentalidad es esa, tenemos tres partidos antes del parón, tres rivales complicados, como lo van a ser todos, pero nosotros tenemos que hacernos fuerte y desde el primer partido comenzar a demostrar lo que queremos hacer durante todo el torneo, ¿no? Y más que después se para bastante tiempo el torneo, entonces va a ser muy importante irnos con la mayor cantidad de puntos posibles. Bueno, yo con el Puebla quisiera conseguir el título, es lo que más anheló, porque la verdad que yo, bueno, ahora estuve ahí, estuve, los dos torneos anteriores estuvimos ahí peleando, luego no perdí la final, al siguiente nos quedamos cerca de ir avanzando y esa sensación es muy bonita, ¿no? Y quiero venir y vivirla aquí, vivirla aquí, vivirla con la afición de Puebla, con la gente que me ha tratado muy bien y me comprometo a trabajar. Yo lo único que me puedo comprometer es a eso, lo que siempre he hecho durante toda mi carrera, a trabajar al 100% todos los días, a ayudar, como lo dije anteriormente, desde donde me toque, desde adentro, desde afuera y aportar lo que más pueda para que este equipo pueda conseguir sus objetivos y para las que afición, lo repito, la afición que me ha tratado muy bien, se lleve una alegría que creo que es más que merecida y mucha gente que trabaja en este club, que no lo vemos, pero que día a día han estado aquí y que la verdad que merecen pasar ya un torneo muy bueno y tener muchas alegrías. Bueno, a la afición no se le puede reprochar nada, la verdad, es normal que no estén contentos, que la afición siempre quiera que se mantengan algunos jugadores, o que vengan otro tipo de jugadores, pero bueno, es lo que el club puede hacer y es verdad que lo sé de antemano, que el club hace todo el esfuerzo posible por crear el mejor plantel, por tener el mejor equipo y a la afición simplemente le puede decir que el equipo está trabajando al 100, que se va a entregar en todos los partidos y que vamos a hacer todo lo posible para que puedan disfrutar, puedan estar orgullosos de este club, de este equipo y que al final todo lo que los preocupados que estén ahora lo puedan ir pasando con el pasar de las jornadas y ver que hay un equipo de profesionales y gente que se va a entregar por esta camiseta. Bien, llegamos muy bien, hemos hecho una pretemporada muy buena, el equipo comienza a estar muy unido, creo que la mayoría del plantel está todavía y eso es importante a la hora de hacer un grupo que esté muy unido, que sea una familia y anímicamente llegamos bien, con mucha ilusión, los que acabamos de llegar nuevos, cada uno con sus objetivos y con sus metas, pero con la misma ilusión y los que estaban con ganas de revancha, entonces creo que todo eso se está juntando y el equipo está con mucha ilusión, grandísima, empezar contra el campeón también te pone en una situación en la que estás más tenso, más concentrado, y todo eso es importante, todo eso suma y ya verán que van a haber un equipo que compita, que se entregue por esta camiseta y el ánimo está a tope para afrontar, podemos decir que este mini torneo de tres partidos antes de la para y sacar la mayor cantidad de puntos posibles.